La familia mediática de Rocío Carrasco siempre se ha escudado en que no entra en los parámetros de la lógica que todos sus sellos hayan contribuido al escarnio mediático que se cometió contra ella. Sin embargo, la protagonista de En el nombre de Rocío expectó a todos ellos para que escuchasen a diferentes parientes siempre apartados de los focos. Entre ellos, pudimos conocer al tío Manolín. El mismo quiso ponerse frente a las cámaras de la fábrica de la tele para apoyar a su sobrina de cara a la puesta de largo de la segunda docu-serie. Sin embargo, su vida terminó sin poder participar de una manera más activa en su producción. Tiempo después de aquella trágica noticia, la propia Rocío compartió en el segundo capítulo cuáles fueron las úplimas palabras de Manolín respecto a su vuelta a la televisión. A colación de la finca Los Naranjos, Rocío Carrasco comenzó a romperse poco a poco. Mientras el tono de voz se le quebraba, y los ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, reflexionaba sobre su fallecimiento, hace muy poquitos días, desgraciadamente. Al final, no ha podido ver el documental que él quería ver, explicaba entre suspiros. Tras una pequeña pausa en la que la música se convertía en protagonista, Anais Peces le hizo una pregunta. De esta manera, la directora de la docu-serie quiso conocer cuáles fueron las palabras que compartieron en su último encuentro en Chipiona, que le parecía maravilloso lo que iba a hacer, que lo hiciera de verdad, que no me echara para atrás y que él quería estar, respondía Rocío visiblemente emocionada. El lacrimógeno momento llegó a su fin con Carrasco muy apenada, pero se ha ido y no le va a ver, reiteraba cabizbaja. ¿Quién era el tío Manolín? El árbol genealógico del clan Jurado es de lo más extenso y valio pinto, no obstante, es necesario hacer hincapié en el vínculo que tenía con la protagonista de en el nombre de Rocío, Manolín Jurado era el tío de Rocío Jurado, hermano de su madre. De este modo, el parentesco que le une a Rocío Carrasco puede definirse como tío abuelo en línea ascendente o sobrina nieta si hacemos el recorrido inverso. Además, Manolín era una de las personas de más confianza para la intérprete de cómo las alas al viento, se encarga de llevar los campos, la cosecha, los trabajadores, las cuentas, el pago de los jornales, comentó Carrasco durante el segundo capítulo. Asimismo, llegó a asegurar que fue una de las figuras que tenía chequera, y se dedicaba a gestionar los asuntos agrícolas por decisión de Rocío Jurado. Gracias por ver el video.